Hola a todos, les damos la bienvenida a este módulo. Mi nombre es Darío Godoy, soy bioquímico, vamos a estar hablando sobre los mecanismos de resistencia en un grupo de microorganismos de gran preocupación, que son los del grupo ESCAPE o ESCAPE. Lo primero que debemos preguntarnos es justamente quiénes son los que integran este grupo ESCAPE o ESCAPE y ver qué significa ese acrónimo. Muy bien, en el año 2008 se acuña el acrónimo ESCAPE, lo hace RAISE en una comunicación, en un comentario a la revista de enfermedades infecciosas, y justamente lo que define, como el estudio trataba sobre los patógenos asociados a mayor carga de enfermedad en los hospitales, es que establece que cada primera letra de este acrónimo significaba o se asociaba a alguno de los microorganismos de relevancia, que son la E enterococcus fesium, estafilococcus aureus, dentro de los estafilococcus aureus, los meticilinos resistentes, clepsiola neumoniae, acinetobacter baumani, pseudomonas eruginosa y enterobacter. No mucho tiempo después, de hecho un año después, se cambia nuevamente, se revisa este acrónimo, lo hace Peterson, nuevamente en un comentario, de nuevo a la revista, donde hace el cambio de la K por la C. Seguimos teniendo la problemática con enterococcus fesium, monestafilococcus aureus, acinetobacter y pseudomonas, pero empieza a aparecer Clostrium difficile como patógeno importante asociado a elevada tasa de enfermedad en el hospital. Y antes problemáticos eran clepsiola neumonia multiresistente y la multiresistencia enterobacter, pero empezaron a surgir nuevos microorganismos dentro de la familia enterobacteria C. A. E. como coliresistente a carpapenemes, coliblé, empezaron a aparecer también mecanismos de resistencia a carpapenemes en otro tipo de especies, en proteae, en citrobacter. Por lo tanto, se agrupó a todas las enterobacterias dentro de la última E que hace referencia a enterobacteria C. A. E. Muy bien. Lo que tenemos que tener en cuenta son las definiciones que nos definen si estamos ante un microorganismo multidrogoresistente, extremodrogoresistente o pandrogoresistente. Se establece o se define como microorganismo multidrogoresistente aquel que presenta una resistencia simultánea a tres o más clases de antibióticos. Después decimos que nos enfrentamos a una cepa extremodrogoresistente cuando es resistente a todas las drogas excepto a dos o menos categorías de antibióticos. Y el caso más severo es la pandrogoresistencia, que es la resistencia a todos los antibióticos probados. Muy bien. Ahora lo que nosotros debemos preguntarnos es justamente estos microorganismos del grupo escape cuál es la carga de enfermedad que tienen asociado para ver el grado de severidad o de importancia que le vamos a dar a estos grupos. Arranquemos siguiendo el acrónimo. Primero es enterococcus resistente a vancomicina. Lo que vamos a ver, las imágenes estas, son lo publicado por el CDC. Por lo tanto son datos de Estados Unidos. Por ejemplo, para enterococcus resistente a vancomicina hablamos de 66.000 infecciones por año, de las cuales 20.000 son producidas por enterococcus resistentes y de los cuales 1.300 muertes asocian a estas infecciones. También el CDC agrupa a estos microorganismos dentro de los que considera como serios, en los cuales es necesario implementar medidas para controlar su dispersión y disminuir la carga de enfermedad asociada. Respecto a estafilococcus aureus, meticilino resistente o MERSA, justamente tenemos una gran problemática asociada a los cuidados de la salud. Sin embargo, también es problemático el estafilococcus aureus, meticilino resistente a la comunidad. En Estados Unidos tienen alrededor de 80.500 infecciones por MERSA severas, de las cuales se asocian 11.285 muertes anuales. También corresponde a la categoría de serio. Respecto a clostridium difficile, las infecciones por año asciende a 250.000 con 14.000 muertes asociadas a la infección por clostridium difficile, hay un exceso de costo médico por año de alrededor de 1.000 millones de dólares. Por eso es que el CDC justamente lo que hace es establecerlo o llevarlo a nivel de urgente, donde es necesario justamente una acción pública inmediata y sostenida para lograr disminuir la incidencia de este patógeno en la población hospitalaria. Respecto al asinetobacter multidrogoresistente, 12.000 infecciones por asinetobacter por año, de los cuales 7.300 son asinetobacter multidrogoresistente y 500 son las muertes asociadas a estas infecciones. También corresponde al nivel de serio. Es importante, por ejemplo, en enterococcus resistente a vancomicina, que nos queda muy poca o ninguna opción de tratamiento. Y en el caso de asinetobacter ya también han emergido cepas pandrogoresistentes. En el caso de pseudomonas eruginosa multidrogoresistente, también tenemos alrededor de, en Estados Unidos tienen 51.000 infecciones por año por pseudomonas, de las cuales 6.700 son por pseudomonas 440 las muertes anuales. En el caso de enterobacteria CAE podemos hablar de dos grupos de enfermedad social, las que son las enterobacterias productoras de beta-lactamasa espectro extendido, que producen un exceso de costos médicos por infección por año de 40.000 dólares. Hay 26.000 infecciones por enterobacteria CAE productor de blé, 1.700 muertes y, bueno, tienen 140.000 infecciones por enterobacteria CAE en el año. Respecto de las enterobacterias CAE resistentes a carbapenemes, ahora es un problema emergente. Estas cepas, en un momento hablábamos de las enterobacterias productoras de carbapenemasa. Hoy, ya revisada la nomenclatura y la importancia, hablamos de enterobacterias resistentes a carbapenemes. Tenemos una cantidad de infecciones por año y de muertes asociadas bastante alta. La cantidad de cepas, fíjense que hay 7.900 clepsielas resistentes a carbapenemes, de hecho las clepsielas CAE son las más frecuentes, y 1.400 escherichas coli resistentes a carbapenemes. El mayor problema es que estas enterobacterias productoras resistentes a carbapenemasas casi no dejan antibióticos disponibles para el tratamiento, también corresponden al nivel de urgente. Muy bien, ahora lo que deberíamos nosotros preguntarnos es qué nos pasa a nosotros, porque estos son datos de Estados Unidos. Bueno, justamente para poder ver en qué situación estamos, obviamente que esto va a depender de cada realidad local, de cada hospital, porque de hecho hay modificaciones de distribución entre unidades del mismo hospital. Y entonces vamos a hacer uso de dos estadísticas publicadas, una es de la Relabra de 2016, que es la más actual que tenemos, que es la red de laboratorios para la vigilancia a la resistencia antibiótica, y vamos a hacer uso también del reporte Vida de 2015, que reporta cuál es la situación en las unidades de cuidados intensivos adultos polivalentes, pediátricos polivalentes y neonatales de alto riesgo. Bueno, revisando a Staphylococcus aureus, observemos según los datos de Relabra, la meticilino resistencia alcanza aproximadamente el 50%, independientemente de si es comunitario u hospitalario este estafilo. Por lo tanto, la meticilino resistencia está muy bien en toda la población. Fíjense que respecto de la meticilino resistencia no hay mayor variación, estamos con tasas altas. En realidad en las unidades pediátricas y de cuidados neonatales, el porcentaje es mayor, alrededor del 60-65%, y en las unidades de cuidados intensivos adultos polivalentes estamos también alrededor del 50%. Lo importante es que, al menos en Argentina, no se han reportado cepas resistentes a vancomicina y tampoco cepas resistentes al inesolido. Respecto a Enterococcus fesium, fíjense la tasa de resistencia a vancomicina alcanza casi el 70%, por lo tanto, podemos decir que el 70% de los Enterococcus fesium o las infecciones producidas por Enterococcus fesium van a ser resistentes a vancomicina. Lo más grave es que justamente estos Enterococcus fesium resistentes a vancomicina lo que solían tener era la sensibilidad al inesolid, sin embargo está emergiendo la resistencia al inesolid, fíjense que hay una tasa de casi un 4%. Respecto de pseudomonas ageruginosa, ya todas las barras son bastante altas. El esperanzador era el colistín, pero ya tenemos, según Relabra, 2,8% de resistencias a colistín. También, respecto de los Carvapenemes, tenemos en pseudomonas ageruginosa alrededor de un 20-25%, todos los demás antibióticos disponibles están siempre por encima del 10%. En las unidades de cuidados intensivos, la resistencia a Carvapenemes, fíjense que está entre el 40% y el 50%, las resistencias de tercera generación con actividad anti-pseudomonas, como la septacidima, está alrededor del 20-30%. La resistencia a fluoroquinolonas también alcanza un 40%, salvo en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Respecto a Enterobacteriaceae, ahí vamos a hablar de Klebsiella, de Enterobacter y de Cherichia coli. Respecto a Klebsiella pneumoniae, observen las tasas de resistencia a Carvapenemes, hablamos de alrededor de entre un 15% y un 20%. La resistencia, lo que habla de la incidencia de las Carvapenemasas, la resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, que están entre el 50% y el 60%, superando el 60%, la resistencia a Cipro en 60%, y una de las cosas más sorprendentes, porque también no sorprendentes en realidad a lo que nos ha llevado la presión de selección, es la resistencia a colistín que hacienda al 11%. También en Klebsiella pneumoniae multiresistente, es común que nosotros los microbiólogos intentemos ampliar los antibiogramas probando minociclina, fosfomicina y tigeciclina, fíjense la tasa de tigeciclina, es bastante alta en este informe. La resistencia a mica también ya va en un 14%. Respecto a lo que informa Vida, la resistencia a Carvapenemes es de alrededor del 18% en las unidades de cuidados intensivos polivalentes y bastante más bajas en las pediátricas y neonatales. La resistencia a cefalosporinas de tercera generación es muy alta en todos, fíjense, entre el 60% y el 80%. A tener en cuenta la emergencia de la resistencia a 10% y la resistencia a tige del 15%, con lo cual nos quedan muy pocas opciones terapéuticas para tratar a las Klebsiella pneumoniae resistentes o productoras de Carvapenemasa. Respecto a Echerichia coli, aunque ha emergido la tasa de coli resistente a Carvapenemes sigue siendo muy baja, alrededor del 0,5%. La resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación se mantiene alrededor del 20%. Respecto a las unidades de cuidados intensivos adultos, la resistencia a Cipro es del 40%, a cefalosporinas de tercera, 25%, se acerca mucho a lo que informa Relabra. Y la resistencia a Carvapenemes de alrededor del 2%. En Terobacter cloacae solo disponemos de datos de la Relabra. Tenemos una resistencia un poco superior a Carvapenemes, alrededor del 10%. La resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación es más alta, alrededor del 50%, a las de cuarta generación del 30%, y la resistencia a colistin del 2%. Respecto a Cinectobacter baumani, a diferencia de él, en contraposición al resto, donde por lo menos teníamos algunas barras que todavía quedaban bajitas, en Cinectobacter baumani, todas las tasas, salvo colistin y amica, superan el 70%. La resistencia a colistin está en un 2% y la resistencia a amica en un 40%, según lo que informa Relabra. Fíjense que respecto a lo que dice Vida, la resistencia a Carvapenemes alrededor del 92%, la resistencia a cefalosporinas de tercera también del 90%, y la resistencia a Cipro también muy alta. Lo que vemos acá es la emergencia de la resistencia a Tige, que ya tiene un 4% de resistencia. Ahora lo que tenemos que hacer es justamente tratar de entender qué es lo que pasa, por qué estos microorganismos se vuelven resistentes. Entonces vamos a tratar de ver los mecanismos de resistencia, que son muchos y complejos, pero vamos a tratar de ordenarnos en el conocimiento para poder sacarle el mayor provecho. Muy bien, antes de hablar de los mecanismos de resistencia emergentes o los mecanismos de resistencia adquiridos, tenemos que tener en cuenta que los distintos grupos de microorganismos tienen resistencias naturales asociadas, lo cual nos va a disminuir las terapéuticas solamente por el aislamiento de una cepa en un determinado género y especie. En el caso de enterococcus es conocida la resistencia a bajo nivel a minoglucósidos, el mecanismo es un déficit en el transporte, por lo cual el minoglucósido no logra ingresar a la bacteria. La resistencia a cefalosporinas, el perfil de PVP que expresa enterococcus, lo hace resistente a todas las cefalosporinas y dentro de las penicilinas la más activa es ampicilina. Respecto de la resistencia a glucopéptidos, tenemos especies de enterococcus, los enterococcus móviles, que son productores naturales del gen Bansé, tienen una resistencia a bajo nivel a vancomicina, pero eso es una resistencia natural, a diferencia de lo que ocurre en enterococcus fesium, donde una resistencia a vancomicina implica un mecanismo de resistencia adquirido. La resistencia a TMS se debe a que independientemente que el antibiótico inhiba la ruta metabólica, el microorganismo es capaz de tomar los precursores del medio y por lo tanto evadir la acción del antibiótico. Y también la resistencia a clindamicina que se debe a un mecanismo de flujo. En el caso de Staphylococcus SPP, uno de los mecanismos de resistencia que no es natural per se, pero uno hoy lo considera natural por la elevada tasa de presencia en los aislamientos y es la producción de penicinilasa. Muy bien, dentro de la familia enterobacteria CAE tenemos resistencias naturales, por ejemplo, a polimixinas como colistín, tribu proteae, proteus morgane en la providencia, en serratia, excepto una especie que es serratia fontícola, en CEDESEA y en Eduarciela Tarda. Respecto de la producción de cefalosporinas acromosómicas, que es una enzima que afecta a penicilinas, cefalosporinas de primera generación, cefalosporinas de segunda generación, no cefamicinas, pueden afectar a cefalosporinas de tercera generación y se presentan de forma cromosómica en enterobacter cloacae, enterobacter aerógenes, hoy conocido como clepsial aerógenes, citrobacter freundi o citrobacter grupo freundi, en serratia marcesens, morganella morgani y providencia estuartí y providencia rescheri. También la resistencia a tetraciclinas que ocurre en la tribu proteae y en serratia. Respecto a la resistencia a tetraciclina, no vamos a poder usar minociclina para ampliar el antibiograma, ni tije. Tije en realidad en alguna proteae puede ser. Igualmente, es necesario observar bien el antibiograma. Muy bien. También hay beta-lactamasas naturales en las distintas especies que son las que dan el fenotipo de resistencia natural como la SHB1 en clepsial a neumonía y la SOXI1 y OXI2 o K-OXI en clepsial oxitoca que es la que le da la resistencia a ampicilina. En proteus vulgari y proteus veneri la producción de sefuroximasa, una enzima que le aporta la resistencia a ampicilina y a sefuroxima. Y en citrobacter coseri la resistencia a ampicilina también producida por una beta-lactamasa cromosómica. En pseudomonas eruginosa tenemos mecanismos enzimáticos naturales y una de las características que distingue a pseudomonas eruginosas de Sinetobacter baumani es su problema de permeabilidad y la expresión de bombas de flujo. Bien, la pseudomonas eruginosa es bastante menos permeable que las enterobacterias por lo tanto ya ofrece un problema para que los antimicrobianos atraviesen pared celular y membrana para poder alcanzar su sitio blanco. Respecto a las bombas de flujo las bombas de flujo son estructuras proteicas que lo que hacen es tomar el antimicrobiano que se encuentra el antimicrobiano o distintas sustancias porque las bombas de flujo no surgen por los antimicrobianos sino que son naturalmente están naturalmente presentes en los microorganismos. Estas bombas de flujo lo que hacen es tomar el sustrato y simplemente expulsarlo hacia el exterior celular. En el caso de un antibiótico como ya no está dentro del interior celular no puede ejercer su aspecto porque no encuentra su diana. Pseudomonas seruginosa también es productor de una cefalosporinasa cromosómica inducible de tipo AMC conocida como cefalosporinasa de pseudomonas o PDC tiene una imipenemasa llamada PIB imipenemasa de pseudomonas y una oxacilinasa POX-B que es una oxacilinasa 50 que también tiene la capacidad de afectar meropenem y no imipenem mientras que la la enzima PIB afecta a imipenem y no a meropenem Muy bien este perfil de resistencia este perfil de de mecanismos aporta de forma natural a pseudomonas eruginosa la resistencia a aminopenicilinas con o sin inhibidor de beta-lactamasa a cefalosporinas de primera y segunda generación a cefotaximas estraxona a ertapenem a TMS a minociclina y a tigesiclina que no son activos frente a pseudomonas eruginosa respecto a cinetobacter baumani tenemos también de nuevo la permeabilidad las bombas de flujo acá también se suma una expresión de un perfil de PVP distintos con afinidad distinta a o disminuida a los beta-lactámicos la cefalosporinasa cromosómica en acinetobacter baumani es constitutiva es de tipo AMC también conocida como cefalosporinasa de acinetobacter o ADC también tiene todo un perfil de enzimas tipo oxa de las cuales oxa 5169 es específica de especie y esto da resistencia a ampicilina aminopenicilina amoxicilina claulánico acá tenemos que tener en cuenta que sulbactam no en su combinación o sea no por ampicilina sulbactam sino el sulbactam per se tiene actividad antimicrobiana sobre acinetobacter baumani desgraciadamente las tasas de resistencia AMC son altas las resistentes a cefalosporinas de primera y segunda generación cefotaxima cepraxona ertapenem y es resistente a fosfomis muy bien habiendo hablado de los mecanismos o las resistencias naturales vamos a hablar ahora de los mecanismos de resistencia adquiridos que son los que van a producir la resistencia o el fenotipo de resistencia mostrado por los microorganismos estos mecanismos de resistencia los podemos agrupar dentro de problemas de permeabilidad quiere decir que el antimicrobiano no puede atravesar la pared y la membrana celular de forma que no puede llegar a su sitio blanco la expresión de sistemas de flujo que toman el antimicrobiano y lo sacan hacia el exterior celular la alteración o protección de la diana por ejemplo las metilaciones ribosomales las proteínas protectoras de sitio blanco el otro mecanismo es el bypass metabólico cuando un antimicrobiano afecta una ruta metabólica o interfiere en una ruta metabólica si existe una vía alternativa el microorganismo puede va y pasear esa ruta que está afectada y igualmente llegar a producir el composto que la ruta metabólica quería formar respecto de las enzimas inactivantes son enzimas modificantes del antimicrobiano de forma que lo pasan a una molécula sin actividad antimicrobiana o que ya no reconoce la viana muy bien teniendo en mente eso vamos a ver cuáles son los mecanismos de resistencia presentes en enterococufesium muy poco frecuente es la presencia de estas beta-lactamasas igualmente tienen actividad penicilinasa afecta solamente a penicilinas y aminopenicilinas son inhibibles por inhibidores de beta-lactamasas clásicos por lo tanto dan resistencia un fenotipo de resistencia por ejemplo a ampicilina con sensibilidad a ampicilina sulbactam respecto a la resistencia a fluoroquinolonas la doble mutación en la en la topoisomerasa y en la girasa que es el mecanismo clásico de resistencia a fluoroquinolonas en los distintos microorganismos y los sistemas de flujo respecto de las pbps la expresión diferencial de distintas pbps en enterococcus fesium hacen por ejemplo que enterococcus fesium sea resistente a ampicilina en más de un 80% de los aislamientos y resistente a imipenem la producción de pbp5 que puede tomar el control de la síntesis de del peptidoglucano y por lo tanto no se observa efecto del beta-lactámico se ha descripto también otra pbp la pbp3 se ha descripto también una enzima alternativa a estas pbps que tiene actividad de carboxypeptidasa que lo que hace en vez de tener el pentapéptido necesario para el ensamble de la pared celular saca un enlace peptídico por lo tanto queda un tetrapéptido este tetrapéptido sigue teniendo utilidad y se puede utilizar en el ensamble de la pared pero no hace no así no es reconocido por los antimicrobianos por lo tanto que tienen actividad sobre la pared muy bien respecto a la resistencia a aminoglucosidos dijimos que existía resistencia de bajo nivel bueno pero también se desarrolla la resistencia de alto nivel a aminoglucosidos y esto se produce por alteración de la diana en el caso por ejemplo resistencia de alto nivel a streptomicina la presencia enzimas inactivantes que modifican al antimicrobiano de forma tal que ya no va a ser activo y también hay impermeabilidad selectiva existe la la expresión de una porina que no permite el ingreso de Genta muy bien respecto a la resistencia al inesolid que es un mecanismo emergente todavía todavía estamos en tasas muy bajas de presencia es algo que empieza a aparecer se produce por mutaciones en el RRNA ribosómico de 23S que es el sitio donde el inesolid actúa y también la presencia de genes CFR que codifican para una metiltransferasa muy bien la otra cuestión importante en enterococufesium es la resistencia a glucopéptidos la resistencia a vancomicina esta resistencia a vancomicina está mediada por la expresión de los genes VAN hay varios genes VAN descriptos VAN A es el más frecuente y da alto nivel de resistencia a los dos glucopéptidos a vanco y a teico seguido por VAN B en una muy baja proporción que da alto nivel de resistencia a vancomicina dejando la teicoplanina en un intermedio o en un sensible VAN C es de expresión natural en los enterococos móviles sin embargo puede aparecer VAN C en otros enterococos o también estos enterococos que son naturalmente resistentes de bajo nivel a vancomicina volverse resistentes de alto nivel porque adquieren otros genes VAN y no solamente los constitutivos tenemos otros genes los VAN D VAN E VAN G VAN L VAN M VAN N y se siguen armando subgrupos y a su vez aparecen nuevos genes VAN bueno la acción de estos genes VAN es por modificación de la diana VAN A y VAN B lo que hacen es codificar para una enzima que cambia el dipéptido final debería ser de alanina de alanina que es el que reconocen los glucopéptidos lo pasan a de alanina de lactato este de alanina de lactato ya no es reconocido y por lo tanto se observa la modificación de la diana y la resistencia al aminoglucócido en el caso de VAN C el cambio es de de alanina de alanina a de alanina de serina muy bien respecto de estafilococcus aureus uno de los mecanismos frecuentes en los estafilococcus aureus meticilino sensible es la producción de penicilinasa o penicilasa en el 95 98% de las cepas de estafilococcus aureus esta enzima está presente por lo tanto da fenotipo de resistencia a a penicilina pero por suerte como tiene actividad penicilinasa los inhibidores de beta-lactamasa son activos por lo tanto en una cepa de estafilococcus aureus meticilino sensible no productor de beta-lactamasa puede utilizarse un puede utilizarse una aminopenicilina sin embargo es necesario utilizar la combinación aminopenicilina inhibidor de beta-lactamasa en las cepas productoras de beta-lactamasa en productoras de penicilinasa igualmente una mejor opción quizás en un en una cepa meticilino sensible es la utilización de una cefalosporina la penicilinasa justamente no es no tiene actividad sobre cefalosporinas es común que tengamos una resistencia acompañante agenta y eritro en estas cepas productoras de penicilinasa bien el mayor problema de los aureus porque nos quita muchas opciones terapéuticas es la resistencia a meticilina la resistencia a meticilina está mediada por el gen MEC-A hoy ya se ha descrito el gen MEC-C que tiene una secuencia con una homología alrededor del 60% con MEC-A MEC-A codifica para una PPP distinta que es la PPP-2A esta PPP-2A tiene muy bajo nivel de una muy baja afinidad por los beta-lactámicos por lo tanto se observa una resistencia a todos los beta-lactámicos con excepción de los nuevos beta-lactámicos de la de cefalosporinas de quinta generación septaroline y septoviprole no obstante ya se han observado resistencias pero igual son resistencias producidas por mutaciones en los genes MEC bueno estos genes MEC a su vez van dentro de un cassette cromosómico conocido como cassette cromosómico MEC de Staphylococcus o SC-MEC hay distintos tipos es bastante complicada la nomenclatura en un momento se agrupó de acuerdo a la presencia o no de Leucocidina de Pantone Valentine la PBL los SC-MEC de tipo 1 2 y 3 son PBL negativos son de mayor tamaño y se asocian a los clones de Staphylococcus aureometicilino resistente hospitalarios mientras que los de tipo 4 y tipo 5 son de menor tamaño son Leucocidina de Pantone Valentine positiva y son los Staphylococcus aureus meticilino resistentes de la comunidad no obstante hoy ya se ve que los Staphylococcus aureus meticilino resistentes de la comunidad han ingresado al hospital y los del hospital han salido a la comunidad entonces ahora la diferenciación es bastante compleja lo importante es que en los tipos SCM1, 2 y 3 al ser más grande es mucho más probable que lleven genes de resistencia acompañante cosa que no es tan posible por el tamaño en los de tipo 4 y de tipo 5 que son de los MERSA comunitarios donde es más habitual ver una cepa de Staphylococcus aureus solo resistente a meticilina muy bien las otras resistencias que tenemos son las resistencias a aminoglucócidos la resistencia a aminoglucócidos se puede deber a enzimas modificadoras ahí tenemos algunos ejemplos pero se producen por la expresión de enzimas modificadoras del aminoglucócido la resistencia a fluoroquinolona en general es acompañante de la meticilino resistencia y esta resistencia también es frecuente que sea mutacional respecto de las resistencias a tetraciclinas podemos tener varios mecanismos los mecanismos de flujo y los mecanismos de protección ribosomal todos codificados por los genes T y dan fenotipo de resistencia a tetraciclinas con sensibilidad variable a minociclina respecto de rifampicina y fosfomicina la resistencia a rifampicina se produce por alteración de su diana que es la RNA polimerasa DNA dependiente y en la resistencia a fosfomicina hay una resistencia asociada al gen fosb que lo que produce es una alteración en el transporte de glucosa 6-fosfato o glicerol 3-fosfato necesarios para la acción de la fosfomicina lo más importante de estos dos y microbianos la rifampicina y la fosfomicina es que no pueden ser utilizadas como monodrogas por la selección de mutantes de cepas resistentes de cepas resistentes intratratamiento el otro mecanismo de resistencia importante en esta filococcus aureus es la resistencia a macrólidos lincosamidas y estreptograminas B se produce por alteración del sitio blanco por el flujo o por inactivación enzimática el fenotipo MLSB puede ser inducible o constitutivo está codificado por los genes CERN y en el antibiograma vamos a tener el informe de que cuando está presente ya sea inducible o constitutivo el fenotipo MLSB vamos a informar resistente a clindamicina y resistente a eritromicina cuando está presente el fenotipo M que es un fenotipo de flujo vamos a tener resistencia a eritromicina sensible a clindamicina en el caso del fenotipo L es al revés eritromicina sensible clindamicina resistente aunque lo más habitual es que clindamicina no sea resistente o sea resistente bajo nivel y lo que sea resistente sea la lincomicina muy bien lo otro a tener en cuenta primero afortunadamente no tenemos cepas resistentes a vancomicina en Argentina esa resistencia se asocia a la adquisición del gen baná de enterococo lo cual habla de la promiscuidad de los mecanismos de resistencia porque no hablamos de especies relacionadas que han producido una transmisión de un gen sino que fuimos de familias disímiles como de enterococus hacia estafilococus la situación que sí vemos en Argentina es la presencia de cepas visa o gisa es decir que tienen una sensibilidad intermedia a la vancomicina y también está presente la heteroresistencia o hetero visa que también se asocia a problemas de tratamiento y tiene muchos problemas de detección bien ya sabíamos que las cepas de estafilococcus no nos alcanzamos con que nos digan que es sensible solamente a vancomicina se necesita saber el valor de la sim simes valores a 2 se ven que tienen mayor tasa de fracaso y en otros estudios se ve que simes ya mayores a 1,5 tienen mayor tasa de fracaso en las cepas visa que son las cepas intermedias a vancomicina tenemos un mecanismo de resistencia noble llamado trampa de afinidad lo que se observa en estas cepas es que está presente una cantidad de péptido glucano el doble de cantidad el doble de grueso de las cepas originales o habituales de Staphylococcus saurus y entonces lo que hay es mucha exposición de las terminales de ala de ala de alanina de alanina que era el lugar que era reconocido era la diana del aminoglucosido justamente el aminoglucosido se une perdón el glucopéptido el glucopéptido se une a las terminales de alanina de alanina queda retenido y sin embargo siguen quedando terminales de alanina de alanina disponibles para la construcción de la pared celular eso es lo que aprendimos como trampa de afinidad y que es el mecanismo que se encuentra en las cepas visa en las cepas hetero visa ya existe una subpoblación heterogénica heterogénea con cimes distintas la cimpoblacional del estafilococcus aureus cae de categoría sensible sin embargo existe una parte de la población muy baja por eso es muy difícil de detectar o no se detecta mejor dicho con los métodos habituales de búsqueda de susceptibilidad a vancomicina y esta baja esta baja cantidad de estafilococcus aureus con sim más alta son las que producen la persistencia de la infección habiendo hecho un control adecuado del foco y estas cimes van entre 4 y 8 microgramos por mililitro o sea caen dentro de la categoría intermedia si igual para que entendamos que no es una mutación que si no es una expresión poblacional si nosotros tomáramos esa estafilococcus aureus esa colonia estafilococcus aureus que presenta esa sim más alta y la volvemos a ensayar volvemos a tener nuevamente la expresión del heterovisa donde tenemos la sim poblacional baja con alguna parte de la población con una sim intermedia por lo tanto no es selección de un mutante resistente no es una selección intratratamiento sino que es una heteroresistencia es decir naturalmente en la población de estafilococcus aureus va a haber un subgrupo que va a ser una susceptibilidad disminuida al glucopéptido en enterobacteria CAE la resistencia más importante es la resistencia a betalactámicos ocurre por expresión de betalactamasa de espectro ampliado betalactamasa de espectro extendido céfalosporinasas y carbapenemasas la resistencia a minoglucosios también por enzimas inactivantes por impermeabilidad por modificación de la diana o por atrapamiento la resistencia a fluoroquinolonas tenemos el mecanismo clásico de la doble mutación y tenemos mecanismos emergentes y como clave como frutilla del postre ya teníamos la resistencia a carbapenemes producto de carbapenemasas aparece la resistencia a colistin el clásico era mutacional y era asociado a la presión de selección por el uso de colistin sin embargo existe un nuevo mecanismo que es un mecanismo codificado genéticamente transferible que son los genes MCR1 o resistencia móvil a colistin y que va transfiriéndose entre especies dentro de enterobacteria CAE muy bien como ya dijimos la resistencia a beta-lactámicos los más buenitos serían las beta-lactamasas de espectro ampliado que llegan a las porinas de primera generación son inhibibles por inhibidores de beta-lactamasa clásicos tenemos un subgrupo que son las CRT que son las enzimas resistentes a inhibidores derivadas de TEM que muestran también actividad igual que BLEA pero no son inhibibles por los inhibidores de beta-lactamasas en el caso de las BLEA tenemos distinto perfil de sustrato tenemos resistencia en las BLEA tenemos resistencia a penicilina de primera segunda tercera y cuarta generación no hay resistencia a cefamicinas hay resistencia a monobactames son inhibibles por inhibidores de beta-lactamasas entonces en el antibiograma se va a informar la combinación metalactámico inhibidor de beta-lactamasa tal cual como D dentro del rango de susceptible sensible intermedio o resistente sin embargo las cefalosporinas independientemente de como DEM se informan resistentes la resistencia a carvapenemes una de las cosas que tendríamos que preguntarnos es si siempre implica la presencia de una carvapenemasa muy bien no siempre es una carvapenemasa dentro de las carvapenemasas tenemos la serino-carvapenemasas de las cuales la KPC es el más problemático tenemos metal o beta-lactamasas y ahí aparece la NDM y tenemos las enzimas tipo oxa oxa-48-163 para nosotros bien y también la resistencia a carvapenemes la podemos tener por combinación de mecanismos beta-lactamasas de espectro extendido más impermeabilidad AMSE más impermeabilidad BLE más AMSE más impermeabilidad o todos juntos un problema adicional es que también podemos tener presencia de carvapenemasa con un muy bajo nivel de expresión por lo tanto podemos ver algún carvapeneme sensible o border con lo cual los microbiólogos ponemos todo el énfasis en tratar de seguir algoritmos que hagan que estas cosas no se nos pasen y podamos detectarlos enseguida muy bien esto ya lo dijimos las carvapenemasas teníamos las serino carvapenemasas o de clase A esas son clases funcionales clase B las metalobeta lactamasas y clase D las de tipo oxa respecto de las enterobacterias productores de KPC necesitamos conocer la cima meropenem para ver si es efectiva la terapia combinada con carvapenem conocer si es o no es una KPC lo que tenemos y a su vez qué tipo de KPC es la que tenemos es importante para nuevas combinaciones de antibióticos con inhibidores beta-lactamasas en el caso de las metalobeta-lactamasas de tipo NDM Astronam puede ser una alternativa porque las metalobeta-lactamasas no tienen actividad sobre el Astronam no obstante si nosotros tenemos una BLE asociada el Astronam nos va a dar resistente y en el caso de las enzimas de tipo oxa son bastante difíciles de detectar KPC tiene amplia distribución lo vemos en clepsia la neumonía como el representante C.V. en Echerichia coli en Pterobacter cloacae en Serratia marcesens C.V. en Pseudomonas eruginosa C.V. en Cinetobacter baumani en EDM la emergencia está en Providencia Stuarti y Providencia Redcheri y las enzimas oxa también tienen amplia distribución el mayor problema es que la expresión de estas enzimas carpapenemasas nos dejan muy pocas opciones terapéuticas lo que habíamos dicho ya del colistín tenemos el mecanismo clásico que es un mecanismo asociado a la presión de selección no es transferible es cromosómica y produce modificación en la carga del hipopolisacárido y en el caso del emergente es plasmídico es transferible no está asociada al hospital y de hecho el lugar donde se lo descubre es en la comunidad porque podemos tener cepas por ejemplo de Cherichia coli sensible a todo menos a colistín esa es probable que tenga el gen MSR1 el hospedador más común es Cherichia coli es Cherichia coli productor de MSR1 y puede presentarse solo o con resistencia acompañante la resistencia a fluoroquinolonas el mecanismo clásico no transferibles tenemos la mutación de la girasela topisomerasa necesitamos una doble mutación para una resistencia una mutación única nos da sensibilidad disminuida a fluoroquinolonas en ese caso como se achica la ventana preventiva la distancia entre la ventana preventiva de mutantes y la sim del microorganismo es probable que intratratamiento se desarrolle ante la presión de selección ocurra la segunda mutación y la cepa se vuelva resistente por lo tanto siempre se desaconseja el uso de fluoroquinolonas cuando se observa la primera mutación los mecanismos emergentes son el flujo por porinas de tipo KEP-A protección de la diana a través de proteínas QNR y la inactivación enzimática mediada por enzimas bifuncionales como la AC6'1 BCR y estos mecanismos son transferibles en pseudomonas aeruginosa la resistencia a minoglucócidos ocurre por enzimas inactivantes impermeabilidad de flujo y la presencia de metilasa lo mismo pasa con la resistencia a fluoroquinolonas tenemos el flujo impermeabilidad fíjense que aquí ya tanto en pseudomonas aeruginosa como en acinetobacter baumani la permeabilidad es el mayor problema y la expresión de bombas las bombas constitutivas más comunes en pseudomonas aeruginosa son MEXA BOPR y MEXI OPR la resistencia a beta-lactámicos en pseudomonas aeruginosa queda superficial de resistencia natural es la expresión de su PDC más su PIV más su oxacilinasa esa PDC puede hiperexpresarse puede reprimirse puede hiperinducirse con lo cual nos va a hacer como hay mayor enzima mayor cantidad de enzima hay mayor actividad sobre los sustratos la coexistencia de blé de tipo cefotaximasas ceftacidimasas cefepimasas afortunadamente en Argentina tenemos una muy baja tasa de presencia de blé en pseudomonas aeruginosa lo más importante es que cuando tenemos las beta-lactamasas inhibibles por inipenem que son GES1 BEPER la más importante GES1 que se asocia a un alto nivel de resistencia a sectolosano tasoactam en el caso de la resistencia a carbapenem aunque están presentes y están descriptas es baja la tasa en Argentina que tenemos de presencia de carbapenemasas la resistencia a carbapenem en pseudomonas aeruginosa es mucho más probable que se deba a hiperexpresión de bombas de flujo a no expresión o disminución de la expresión de porinas o la impermeabilidad fíjense ahí podemos tener fenotipos imi resistente meropen resistente o ambos resistentes sin ser sin estar presente una carbapenemasa respecto de acinetobacter bumani la impermeabilidad es la la más importante sumado al flujo la presencia de blés y a su AMSE más la presencia de oxacilinasas ya se ha descripto que acinetobacter bumani porta KPC y porta NDM por lo tanto es un nicho aunque nosotros no la busquemos o sea no la detectemos necesariamente es un nicho en el que tenemos el gen presente y por lo tanto lo va a poder en algún momento transferir a otra especie ¿qué pasa con clostridium difficile en Argentina? bueno no hay mucha información de lo que pasa en Argentina el último reporte es el de Fernández Canigia en 2006 en el congreso de Sadebac en el que muestra un trabajo con 52 aislamiento de clostridium difícil y prueba la actividad de 12 antimicrobianos beta-lactámicos y no beta-lactámicos afortunadamente no encuentra resistencia a vancomicina tiene un 100% de sensibilidad y 100% de sensibilidad a metronidazol que son drogas de elección en el tratamiento muy bien después en clostridium difficile la resistencia frecuente a aminoglucócidos el incomicina tetraciclina eritromicina clindamicina fluoroquinolona cefalosporina y penicilina hace justamente que tengamos la presión de selección para que clostridium difficile pueda pueda tomar el lugar en el intestino por desplazamiento de flora la flora sensible estos antimicrobianos muy utilizados va a hacer que sea desplazada esa flora y ahí clostridium difficile puede tomar el lugar respecto a la emergencia de resistencia aunque nosotros no tenemos según esto ya ya en el mundo muchos trabajos muestran la emergencia de resistencia a metronía de sol a vancomicina la sensibilidad disminuida a fidaxomicina la resistencia a rifampicina y a tigesiclina por ejemplo en Israel el ribotipo hipervirulento R027 que mostró disminución de la sensibilidad a metronía de sol y vancomicina hoy es el clon prevalente muy bien resumiendo lo que es importante primero conocer la epidemiología local independientemente de los mecanismos nosotros necesitamos saber siempre cuál es la relevancia de la presencia de ese mecanismo no porque haya un informe de un mecanismo de resistencia en otra parte del mundo lo es para nosotros igual todo es cuestión de tiempo porque nos globalizamos tenemos que tener en cuenta la carga de enfermedad asociada a un determinado mecanismo de resistencia por ejemplo es muy problemático tener una pseudomonas eruginosa productora de KPC o una infección por pseudomonas eruginosa resistente productora de KPC sin embargo en Argentina la tasa de enfermedad asociada a ese mecanismo de resistencia es extremadamente bajo por lo tanto no lo podemos considerar como un problema es fundamental la lectura interpretada del antibiograma de tener el apoyo del microbiólogo que siempre tratemos de entender qué significa el informe no es simplemente la lectura de una SIM o la lectura de un halo continuamente nosotros los mecanismos de resistencia en la cabeza de forma de hacer una lectura interpretada independientemente que un determinado halo nos dé dentro de una categoría intermedio modificarlo a una categoría porque está demostrada el fracaso terapéutico de la utilización de un determinado antimicrobiano debemos entender la elevada complejidad de los mecanismos de resistencia es importante relacionar siempre fenotipo con genotipo el genotipo no habla de nivel de expresión por lo tanto podemos tener un aislamiento que porte KPC y sin embargo tenga un nivel de resistencia mucho más bajo que tiene muy bajo nivel de expresión y otro con alto nivel de resistencia y que porta el mismo gen tenemos que tener en cuenta siempre la transferencia al material genético siempre se transfiere interespecies e intraespecies y la potencialidad de generación de nuevas resistencias acá hablamos de los mecanismos más relevantes sin embargo continuamente los microorganismos van encontrando nuevas estrategias para superar esa presión de selección muy bien eso es todo les agradezco mucho la atención y bueno espero dudas consultas y lograr un intercambio fluido y productivo para todos en el foro muchas gracias